Hola a todos, hoy veremos cómo se puede operar el refrigerador y el modem de internet con energía solar. Vemos pronto cómo transformará el sistema. En comparación a los vídeos anteriores expandí el sistema eléctrico solar insertando un enchufe dedicado al frigorífico conectado al inversor a través del interruptor diferencial. Luego instalé un enchufe de pared para poder intercambiar fácilmente la fuente de alimentación del refrigerador. Instaló dos nuevas baterías de 100 Ah conectadas en series para formar una batería de 24 voltios con una potencia nominal de 3 kilovatios. Al final instalé un medidor de corriente continuo que alimentará el paso hacia abajo del modem enrutador para internet. Este sistema en unos meses ahorró aproximadamente 10 kilovatios o sea todo el consumo diario de uno o dos días. Ahora veamos los esquemas de las conexiones. Antes que nada veamos las conexiones principales desde el inversor al panel y a las baterías. Los cables que van del panel al inversor son de 4 milímetros cuadrados a los que van de las baterías son de 16 milímetros cuadrados. Ahora veamos el esquema completo para conectar el interruptor diferencial y los enchufe del refrigerador de la computadora de escritorio. Los cables que van del inversor al interruptor diferencial son de 4 milímetros cuadrados. Mientras los que van de las tomas de corriente individuales son de 2,5 milímetros cuadrados. Ahora veamos el diagrama de asemblaje del medidor y el paso hacia abajo para descender el modem rotador. Los cables de conexión rojo y negro de 1,5 milímetros cuadrados están conectados a la batería en el tablero de los terminales del inversor. Este sistema reductor de tensión permite alimentar el modem rotador las 24 horas del día utilizando solo energía solar. Con este sistema para alimentar el enrutador en los últimos meses he ahorrado aproximadamente 10 kilovatios, o sea uno o dos días de energía por toda la casa. Este inversor también tiene un cargador de batería de 30 amperios que permite recargar las baterías con la tensión de red. Actualmente la entrada de 220 voltios del inversor está conectada a una extensión de corriente. Cuando quiero recargar las baterías con la tensión de red conecto el cable de extensión a una toma de corriente. Además, el inversor se puede conectar a la computadora a través de un cable USB. Si deseas ver el software de gestión del inversor y cómo conectarlo a la computadora mediante un cable USB o Wi-Fi puedes escribirlo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No duda en el escribirlo en los comentarios Si te gustó este vídeo Pon un me gusta Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo